La Unidad para las Víctimas se une este 30 de agosto a la conmemoración del Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada. Es un hecho muy importante porque constituye una medida de dignificación en el marco de las medidas de satisfacción como reparadora a las víctimas de desaparición forzada. El Registro Único de Víctimas tiene hoy 56.000 víctimas directas de estos hechos victimizantes y además más de 136.000 víctimas indirectas, es decir, sus familiares. Con ello, la Unidad para las Víctimas ha indemnizado un poco más de 63.000 personas que han sido beneficiarias de la medida de indemnización. Pero no solo ello, hemos venido articulando con la Fiscalía General de la Nación y apoyando además con las organizaciones de víctimas la entrega digna de restos de víctimas de desaparición forzada. Esto es un asunto muy importante dado que apoyamos toda la operatividad a las víctimas, a los familiares, pero con ello además un componente de atención psicosocial que desde nuestro grupo de atención psicosocial venimos realizando. Queremos renovar el mandato y nuestra solidaridad hacia las víctimas de desaparición forzada. Y queremos además sentir y llevar un mensaje de apoyo, de articulación a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Fiscalía General de la Nación para articular esfuerzos de cara a los planes de búsqueda de víctimas de desaparición forzada. En nuestras direcciones territoriales además con el apoyo de las mesas municipales de participación y las organizaciones de víctimas estaremos realizando en 18 de nuestras direcciones territoriales diferentes acciones de conmemoración, talleres, conferencias y otro tipo de acciones que hemos concertado con las víctimas y las organizaciones. Finalmente renovamos nuestro mensaje de solidaridad y de conmemoración en este Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada. ¡Gracias!